Hola, ¿Carlos ya salió de la operación? Claro que sí, de tu parte. Te quiero mucho, te mando un beso. Bye, bye. ¿Qué cuenta tu hermano? Nada, que nos extraña. Y que si es necesario que venga a apoyarnos con lo de Andrés, que está dispuesto a venir. De cualquier manera, tiene que seguir con la investigación. Ya que le odie pararme de esta cama, te voy a ayudar, madre. Ay, ¿cómo no voy a estar enamorada de este hijo suyo? Señora. Con el favor de Dios, lo que tienes que hacer es curarte, Carlos. Ah. Después me ayudarás. Sí. Me siento tan culpable de esto. Yo desaté la ira de esa sabandija de Olimpo, Curi. Gloria es una y mil veces, madre. Ese tipo, se merece que lo pongan bajo tierra. Y Andrés, ya supieron algo de mi hermano. Carlos, necesitas descansar. Desde que saliste no has pegado el ojo. Además, no tardan en sacarnos de aquí, ya. Tranquilo. Necesito saber que está bien, por favor. Mira. Ahora mismo lo voy a llamar a Manuel Serrano. Necesito saber que mi hermano está bien, por favor. No, amor. Tranquilo. Bueno, un poco más. No, ya no. Ya no quiero, gracias. Todavía falta la gelatina, Carlos. No, no me tortures así. Qué payaso eres. Nada más es gelatina. Además, te la están mandando. ¿Te hace falta ahorita? No, no. ¿Alguna vez has comido gelatina de hospital? ¿Sabes lo malo que es por el espíritu oler y probar una cosa tan espantosa como la gelatina? No me importa. Te la tienes que comer. No. Eres peor que un sargento. Qué tonto eres. No, pero así me quieres, ¿verdad? No te quiero, te amo. Aunque seas un terco y un chiquiado. Ay, no me hagas reír. Oye, ¿me vas a seguir queriendo si esta operación no funciona? ¿Qué tal que me quede inválido para siempre? Carlos, bien sabes que te voy a amar como sea. Y voy a estar a tu lado siempre. Ya, por favor, deja de estar hablando de eso. No, perdóname. Es que me da miedo que esta operación no haya servido de nada y que yo siga amarrado a una silla. Y tú atada a un inválido amargado. Eso no va a pasar. Tú te vas a levantar y vas a ser el hombre que siempre fuiste. Ya no te atormentes. Y no me atormentes a mí. Bueno, pero solo si me prometes que si esto no funciona, tú vas a pensar más en ti. Y me vas a mandar al diablo cuando estés harta de mí. Mira, mejor no lo digas porque yo te mandé al diablo y creo que no te gustó, ¿verdad? No. Odié cada segundo que estuviste lejos de mí. Pero me odiaría más si me convirtiera en un lastre para ti. Mira, hagamos una cosa. Tú dejas de pensar en cosas horribles. Y yo te prometo que solo por hoy no comerás la gelatina del hospital. No, es en serio. No, es en serio tú. No pierdas la fe, Carlos. Ya estamos cerca. Vas a volver a caminar. Vas a tener una vida plena. Estamos juntos y te amo. Y te estoy apoyando. No me voy a separar de ti nunca. Claro, a menos de que tú dejes de amarme un día. Eso, mamá. Jamás. Y eso sí me gusta que lo digas. A ver, dilo otra vez. Jamás. Jamás. Eres un hombre.